La creación se distribuye a cada parte de Andalucía. 300 kilos de flujo de hueso entran todos los días en este workshop. Una flujo que ahora tiene un nuevo competidor, el triturdeum, un nuevo cereal que va a ser comercializado para la conciencia humana. Sin duda alguna es buenísimo. En este tipo de harina encontraremos muchos más minerales. Se podrá elaborar un pan si cabe aún más artesano. Los creadores de este cereal son estos investigadores, del Consejo Nacional de Investigación Césica, en Córdoba, bajo la supervisión de este hombre, que ha pasado más de 30 años para crear una planta que no existía en la naturaleza. Este embrión es inviable en la naturaleza. Pero nosotros rescatamos el embrión inmaduro y lo cultivamos in vitro. Esta creación no implica modificaciones genéricas y ahora pueden ser creados naturalmente en algunas partes del país. Como se puede comprobar, el número de espigillas por espiga es mucho más alto que el parental trigo. Pero lo mejor son sus propiedades, con los contenidos de proteínas y fibra. Otra ventaja que tienen sobre el trigo es la resistencia a enfermedades. Por ejemplo, un año malo como este de humedad se ventila una cosecha de trigo. Y luego, por supuesto, resistencia a la sequía. Este nuevo cereal abre un mundo de posibilidades y sabores que por el momento solo pueden ser probados en unos bastidores de Barcelona. Gracias. 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 Gracias.